A 5 días de haber ocurrido el fatal accidente que cobró la vida de un joven motociclista en el Boulevard Riviera Nayarit frente al campo de golf Flamingos, se ha informado que la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Nayarit aún se encuentra realizando el peritaje correspondiente para aclarar lo sucedido. Mientras tanto, el conductor del camión de transporte turístico se encuentra actualmente en prisión preventiva dentro de los separos municipales hasta que concluya este primer proceso y se defina su responsabilidad en el incidente. El conductor podría enfrentar cargos por homicidio imprudencial, dado de cómo se dio el incidente. De acuerdo con el nuevo sistema penal acusatorio, se podría someter a un juicio abreviado, aceptando el delito, pagando una fianza y seguir su proceso en libertad gracias a la existencia de una aseguradora. Además de la existencia de la buena voluntad del conductor a no huir del lugar y que no fue intencional el incidente, el sistema le permite que siga su procedimiento en libertad. Sin embargo, hasta el momento son los escenarios legales a los que se enfrenta el presunto culpable. No obstante, se tendrá que esperar que sea la Fiscalía quien esclarezca el caso deslindando de responsabilidades de ambas partes y se tomen los caminos legales pertinentes. Para CPS Noticias, Israel Torres.